Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Hay sitios que no volveré a pisar Parece que la suerte mía siempre se acepta Mientras no te voy a dejar tu gran pelo Hay días que me dejo rescatar Y hay otros que no hacen ni lo que quiero Y hay luces nos apagas y te haces de volver Y hay tiempo que me sale solo de tu amor Y hay luces nos apagas y te haces de volver Y hay luces nos apagas y te haces de volver Y hay luces nos apagas y te haces de volver Y hay luces nos apagas y te haces de volver ¡Bravo! Es así, es así, es así Nada, qué decirles Gracias Gracias por apoyarnos en una locura más Un lugar nuevo, nada Que estuvimos de acá para allá Que vinieron, que ensayaron Algunos vinieron a probar sonido Venían a clase Enfermos Vinieron muchos, muchos Con fiebre, con faringitis Con todo Con problemas ¿Sí? Porque todos tenemos cosas Y nos pasan cosas Yo me acuerdo que le decía a Mariano El año pasado Tuvimos un año de mierda Fue un año heavy Fue intenso Y este año por suerte lo arrancamos bien Y ver gente que queremos por ahí también Con cosas A veces ven un montón Y ir conociendo las historias de ustedes Y de cada uno Y a veces cuando no están tan buenas Decís, bueno Que sea lo mejor No llores No voy a llorar Todavía no Nada, estoy re contenta Que estén todos acá Que se hayan quedado Voy a llamar a los...